Sin duda es el momento también de agradecer a quienes están poniendo el esfuerzo, el trabajo para decir hoy y siempre todo sí. Me refiero a los movimientos políticos que se han dado cita en esta mañana. Movimiento Democracia Sí, Movimiento Ecuador Unido, Juntos por la Democracia y Movimiento Pachacuti. Somos nosotros quienes hoy, convocados a través de una consulta popular, daremos el sí para cambiar las estructuras políticas del Ecuador. Pero cuando cambiamos las estructuras políticas, no solamente que estamos dando un cheque en blanco, sino que también hay que decir que mañana haremos un seguimiento, todos los ecuatorianos, para que después de que gane el sí, diciendo siete veces sí, se cumpla lo que ha establecido el mandato ciudadano dado por los ecuatorianos. Compañero gobernador, lleve el mensaje de este pueblo al presidente de la república. Nos hemos unido para todos decir siete veces sí. No quiero ofender a nadie, pero sí creo que en el mismo movimiento de Alianza País son los únicos que en este cantón andan levantando la bandera del todo. El resto hemos decidido decir todo sí, siete veces sí.